... Entró al partido en Lomo, se prepara. Partieron. En la delantera, Iris Kat. Segundo, Primo Gillo. Abierto, arrancate, baili, no va acortando distancia. Pasó al primer lugar. Segundo quedó Primo Gillo. Tercero, Iris Kat. Curva a los 900. Cuarto, Defensor Rojo. Quinto por fuera, Rincón Escondido. Arráncate, baili, no cuatro cuerpos. Segundo, Primo Gillo, girando la curva. Tercero, Defensor Rojo. Cuarto, Poyoyo. Están en tierra derecha. Quinto abierto, Rincón Escondido. En el sexto, Dubai Girl. Séptimo, por los palos, quedó Lomo. Octava, Pazel. Noveno, Iris Kat. Ya pasaron los 400. Arráncate, baili, no tres cuerpos. Segundo, Defensor Rojo. Tercero por fuera, Rincón Escondido. Cuarto, Poyoyo. Quinto, Lomo por el lado interior. 200 metros finales. Arráncate, baili, no mantiene la delantera dos cuerpos. Segundo, Defensor Rojo. Este va acortando distancia. En los últimos metros está un cuerpo, el puntero. Tercero, Poyoyo. Cuarto, Rincón Escondido. Quinto, Dubai Girl. Se desciende por fuera. En los últimos metros, Arráncate, baili, no. Con pescueso, ventaja. Gana, Arráncate, baili, no. Segundo, Defensor Rojo. En el tercer lugar, Poyoyo. Cuarto, Dubai Girl. Quinto, Kenma. Acepto, Primo, Gillo. Últimos lugares para Irish Cat, Ciamofori y Chambres Dora. Y en el décimo cuarto compromiso, Arráncate, Pairino, cerrando la jornada para el estudio de Renita, Benjamín Sancho y Jorge González. Número tres, Senón Mandil, superando a Defensor Rojo. El número once que pagaba 6 con 20. La tercera ubicación del número siete, Poyoyo, 560. Esperamos si el orden oficial ganó el favorito. Cerrando la jornada, 3 con 30. Décimo, cuarta carrera. Primero, el trece, Arráncate, Pairino. Segundo, el once, Defensor Rojo. Tercero, el siete, Poyoyo. Cuarto, el diez, Dubai Girl. Quinto, el doce, Rincón Escondido. Ganada por medio cuerpo. El tercero, un cuerpo, tres cuartos. El cuarto, un cuerpo, tres cuartos. El tiempo, minuto, ocho segundos, tres centésimas. Entró al partido en Lomo. Se prepara. Partieron. El tercero, el tercero, número tres. El tercero, Iris Cat. Segundo, Primogillo. Abierto, Arráncate, Pairino. Va acortando distancia. Pasó al primer lugar. Segundo, quedó Primogillo. Tercero, Iris Cat. Curva a los 900. Cuarto, Defensor Rojo. Quinto, por fuera, Rincón Escondido. Arráncate, Pairino. Cuatro cuerpos. Segundo, Primogillo. Girando en la curva. Tercero, Defensor Rojo. Cuarto, Pairino. Están en tierra derecha. Quinto, abierto, Rincón Escondido. En el sexto, Dubai Girl. Se estimó por los palos. Quedó Lomo. Octava, Pazel. Noveno, Iris Cat. Ya pasaron los 400. Arráncate, Pairino. Tres cuerpos. Segundo, Defensor Rojo. Tercero, por fuera, Rincón Escondido. Cuarto, Pairino. Quinto, Lomo. Por el lado interior. Atención al público. Se han tablado. Reclamo a primer lugar. Arráncate, Pairino. Mantiene la delantera. Dos cuerpos. Segundo, Defensor Rojo. Este va acortando distancia. En los últimos metros está un cuerpo. El puntero. Tercero, Poyoyo. Cuarto, Rincón Escondido. Quinta, Dubai Girl. Se asciende por fuera. En los últimos metros, Arráncate, Pairino. Con pescueso. Ventaja. Gana, Arráncate, Pairino. Segundo, Defensor Rojo. El tercer lugar, Poyoyo. Cuarta, Dubai Girl. Quinto, Kenma. Sexto, Primogillo. Último lugar es para Irish Cat, Ciamofori.